Ingeniera, una reunión muy importante entre la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas Naturales de la Universidad Nacional de San Juan con distintas reparticiones del Gobierno de San Juan. ¿En qué consistió esa reunión? ¿En quiénes asistieron? Bien, esta reunión se hizo porque nosotros, desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en conjunto con el Casleo, tenemos un proyecto que está en vigencia sobre cuantificar la contaminación lumínica, el impacto que tiene la contaminación lumínica sobre el cielo sanjuanino. Entonces queríamos contarles a distintos funcionarios del Gobierno sobre esta problemática, que es un tipo de contaminación que por ahí no lo tenemos incorporado como contaminación en sí, pero existe, es un problema real que no solo afecta al área de astronomía, sino que también afecta a la calidad de vida de los seres vivos en general. Entonces, bueno, por eso queríamos presentarles esta problemática y contarles de qué trata este proyecto, que lo que nosotros pretendemos hacer es cuantificar esta contaminación lumínica en puntos estratégicos, es decir, donde están ubicados los observatorios y en lugares donde prestadores turísticos, en forma privada, realizan observaciones del cielo. Bien, entonces, bueno, estamos trabajando justamente en eso y es lo que queríamos exponer con los funcionarios. ¿Qué respuesta han tenido de la otra parte? Porque ustedes están contando de este trabajo de investigación, pero quedaron impactados, les llamó la atención, porque esto es novedoso. Sí, sí, por supuesto, por supuesto que fue un impacto. Por supuesto, mostrar ciertas imágenes, inclusive nosotros damos testimonio de que gente normal, sin saber mucho al respecto, cuando nos visitan, cuando realizan las visitas nocturnas, tanto en nuestro observatorio como en el casleo, la gente advierte este problema, nos consulta sobre qué son esas luces que se ven. Y esas luces provienen de los cuatro puntos cardinales, que son las ciudades más cercanas que tenemos en Barreal. Por un lado Barreal, Santiago de Chile, Uspallata y San Juan. Entonces se observa la contaminación lumínica. Y eso justamente lo exponíamos a los funcionarios y eso fue algo que impactó principalmente en ellos. ¿Cómo se presenta esa contaminación? ¿Con humo, con luz, con...? ¿Cómo se ve? Se ve la luz. Se ve la luz. Lo que pasa es que cuando uno ilumina en forma artificial y no usa el artefacto correcto para iluminar, la luz se dispersa, ¿bien? Y se va hacia el cielo, ¿bien? O en todas direcciones. Por ahí la luminaria, la que es una pelotita, la común, que la vemos mucho en plazas y en ese tipo de lugares, esa dispersa la luz para todas las direcciones. Entonces justamente es lo que no hay que hacer. ¿Bien? No decimos que no se ilumine, sino que se ilumine de forma correcta. No necesitamos iluminar hacia arriba, necesitamos iluminar hacia abajo. ¿Bien? Entonces esa era nuestra propuesta. Este, que hay que, bueno, trabajar, por supuesto, como le decía, puntos estratégicos que es principalmente donde están ubicados los observatorios. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.